Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Vamos aquí ya a la fase 16, ¿vale? Del mundo 16. Vamos a limpiar esta partecita de esta cara de aquí con lo de las hermanas que acabamos de ver en el capítulo de ayer, que para mí en el capítulo de hace un momento. Pero bueno, colega, sabía que nos ayudaría, se ha estado siguiendo la señal del localizador, no creo que haya ido muy lejos, pero sigamos al fin del mundo y recuperamos la caravana, demostrémosle nuestra persistencia, vayamos rápido. Vale, por aquí nada. Tendremos que ir cogiendo los objetos. Sí. Hiper champiñón. ¿Cómo? Venga, lo Mario Bros. No me lo puedo creer. ¿Qué narices vendíais? Te has zampado un champiñón hace 7 generaciones, le llamamos super champiñón. Vale. ¿Qué te parece si lo intenta romper? Claramente no voy a dejar pasar nada. Tiene que ser algo medianamente rápido esto. Vale, tenemos que ver esto de aquí después, a ver cómo lo hacemos. Vale, parece que no tengo que ir rápido. Yo pensé que se nos escaparía. Una tortuga. Vale, tengo que usarla ya. No, no me fastidies. Vale, esto es un Mario Bros., pero de lo lindo. ¿Qué tal? mmmm vale, de poco me sirve esto ¿dónde está esto? uno fijo, pero ¿y este? no vale, conseguido esto conseguido uno vaya jaca de la vaca ¿no? ya pensé que nos darían algo más con eso de ahí abajo pero se ve que no la tortuguita de marras claro que me faltaba que me debilitasen a estos vamos por aquí otro champiñón ¿es esto? un fantasma buh no puedo eso es para ir a otra parte vamos a ir a otra parte antes de quitarnos el fuego a ver a dónde nos lleva no 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 vale vale ¿y ahora qué? vale esto si me bloqueo si me bloqueo esto de aquí puedo vale vale y vuelvo si me llevo esto para arriba es que no creo ¿eh? claro no puedo vale me he pasado ¿por qué? ah me he pasado un cuadrado claro tiene que ser este ahí ahí y este como como ¿y como lo bajo? no 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 es que no puedo seguirlo recto es que no puedo seguirlo recto no entiendo porque este de aquí no puedo moverlo recto vale 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 ya entiendo ya lo he entendido ya lo he entendido ya lo he entendido ahora sí vale aún así y no me convence esto lo consigo vale muy bien bien y este tengo que tengo que bajarlo tengo que bajarlo ah ah vale pero así ya está mmm ya lo tengo hecha así que ya me da igual perfecto conseguimos todo vale nos da esto y yo ahora quiero volver para atrás entiendo que podré esto le da vueltas a la cabechola vale 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 esto sí puedo empujarlo y ya está hecho vale vamos a hacernos grandes otra vez vamos a bajar primero por aquí aquí no hay nada más que conseguir bien no hay que dejar títere con cabeza vale nuestra caravana dónde se la llevan me da igual dónde se la lleven no quiero no quiero vamos a hacer esto primero antes de coger a ver lo otro no me lo puedo creer ha matado vamos a hacer esto vale conseguidito no no había hecho esto vale vale tengo que ir con lo de fuego sí o sí así que vayamos dónde estaba la esta de fuego al final de esto es verdad me la tengo que comer sí o sí vamos allá vale estos ya los hemos vencido no me lo puedo creer tengo que ir vale esto es una carrera no lo siento no hayo Fantasmas detrás de vosotras Y vamos adelante Vale, tengo que sí o sí Comerme esto Entiendo que después me devuelven lo de fuego Porque De hecho aquí me devuelven lo de fuego Perfecto, conseguimos aquí la monedita y con esto activamos esto, que nos abren esas dos. Así que ni tan mal. Uf, estrellita, eh. La estrella es invencibilidad, así que esto va a ser. La estrella legendaria ha esperado tanto esto. Vamos allá. Ahora, ¿cómo se les ocurre meter una copia de Super Mario aquí? Es brutal, es que este juego es brutal, tío. Hacen tantas referencias. Mientras duce el poder, venga. ¿Es hora de correr? Aparte, corrias más también con la estrella. ¿Cómo me gusta la destrucción? ¿Vuelve a empezar? ¿Por qué vuelve a empezar? ¿Me estoy dando? ¿Qué quieres? Carne con patas. ¡Boom! ¡Chacaracaraca! Vale, las de los guardianes. ¡Jolega, lo has logrado! Vale, algo con lo que compensarte, pues con otra estrellita. ¡Uh! Estupendo y maravilloso. Venga. Vayamos a la sala de control central, que dice, rodeados de aldeanos. ¿Vale? Venga, hoja de nata, puré de zanahoria. Vale, esto está hecho. Está remolcado el aparcamiento ilegal, que al consultarlo descubrí que no tenía registro, el vehículo fue remolcado porque tenía puntos acumulados. Abandonad las multas, por ahí, abarcamiento ilegal, asaltado a androide, arrastrarlas ya mismo. Venga, idos por ahí. Sube, huyamos. Yo no me subo, ¿no? Vale. A ver, la estrellita es muy simpática. Esto no vamos a terminar porque claramente nos quedan cositas. Aquí no hemos visto nada más. Así que vamos a repetir lo de la estrella, que hemos pasado por un pasillito, este de aquí, lleno de minas. Así que, como hay más estrella, mira, y hay champiñón también. Vamos a ver qué nos depara esto. No, hacia arriba. Vamos a empezar de nuevo. Vale. Nos quedan dos moneditas. Vale. Tenemos... Por aquí no puedo. Necesito otra estrella. Porque me falta este paso de aquí, claro. Entonces, vamos a coger otra estrella. Y venimos a muerta por esto. Y ya tendrán que darnos esas dos moneditas que nos faltan. Yo creo que nos tiene que dar tiempo de sobra, ¿no? Porque vamos sin preocupación. Y pasamos de esto. Nos dan las dos moneditas. Y ya hemos terminado. Y ya hemos terminado todo. Uf, ahí casi me doy, ¿eh? Aquí estamos. Aquí hay esto. Que no podemos hacer nada. Pero hemos conseguido todo. Así que, nada, chavales. Esto está hechísimo. Esto está hechísimo. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y, nada, tres estrellitas más para nuestra querida colección. Creo que tenemos todo hecho, ¿no? De esta parte. No debería quedarnos nada. Y el siguiente es la fase número 10. Así que, nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y, nada, una vez llegados a este punto, si os comentéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo, no me falléis.